¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Oh, oh, desperation Oh, 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 oh Stay back for you A moment of love A dream, a laugh A kiss, a cry A rise, a rose A moment of love A laugh, a moment of love A laugh, a laugh Stay back A laugh, a laugh, a laugh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!